como víctima de los indios a mi esposa la violaron hay que el papel que le hicieron por favor yo lo que le pido yo soy cristiano yo digo para servirle a dios por favor sé que mi familia de aquí me se mete si tiene diarrea con sangre tiene fiebre por favor sáqueme de aquí urgentemente mire como tengo los pies en una llaga mire mire llega por dentro mire no tengo chola mi esposa mi corazón amigo por favor sáqueme de aquí hoy mismo su nombre por favor roberto castellano amigo sé que me di aquí nos quitaron todo nos golpearon a mi esposa se la llaman por la montaña fue violada abusaron de ella nos amarraron como si no tuvieran secuestrado nos quitaron todo alimento comida compota duramos cuatro días para salir de la selva sin comer sin sobreviviendo amigos y cantidades de muertos pero para adelante con mi familia porque creo en un dios vivo amigos lo único que les pido de corazón amigos que nos saque de aquí a mi familia por favor y nos pongan donde usted no pueda poner pero sé que no esté monte por favor comemos en el camino en la trayectoria o sea no era una alimentación buena ni que sosteniese a una persona para emprender un camino como ese que es tan complicado me dijiste que viene desde chile correcto porque desde chile porque estaba es radicado en santiago de chile y tomé la decisión de irme porque lamentable el caso no obstante los dominicanos pero los migrantes de todas las nacionalidades que entran a ese país no son muy bien vistos entonces yo desde el tiempo que tenía ya hasta ahora tomé la decisión de emigrar a otro país y por eso salí de chile repíteme el mensaje para la gente sobre la experiencia de cruzar el narín porque tú recomiendas que la gente bueno vuelvo y repito lo antes ya dicho le exulto a todas las personas que van a ver este vídeo no cruzar por el dariel porque es una ruta demasiado peligrosa en donde se pierden vida se sufre se llora se lamenta a los valientes se vuelven cobardes y hay personas que desean en vez de estar vivos estar muertos para no tener que pasar por el sufrimiento que se pasa en ese camino cuando cada vez estuviste en total yo puede contar siete cadáveres entre los siete que vi el primer cadáver que vi fue el de un nacional haitiano que estaba solo en la parte de arriba el segundo cadáver que pude ver fue el de un chico de nacional nacionalidad venezolana perdón y ese tenía más o menos algunos siete días de muerte porque su cadáver estaba muy en estado de descomposición más abajo una familia completa de cuatro nacionales haitianos una bebé de aproximadamente tres meses de edad un niño de máximo tres años y los padres los cuatro y más abajo otro nacional haitiano también muertos repíteme qué tiempo que tomó el cruce del dariel desde que inicié de la zona colombiana hasta acá donde estoy ahora me tomé un trayecto de cinco días y medio exactamente familia sabe que te va a ser otro proyecto no para nada tu familia de qué parte es en república en santo domingo que parte de espera exactamente verdad y hay navajos de vaina su nombre repíteme michael montero y cuéntame cómo te llame de dónde eres yo soy jayder joven accedero rodríguez y soy de venezuela municipio garcía evia qué tiempo te tomó cruzar el darien tres días que viste qué tal qué tal es aquí está la experiencia la experiencia tuvo un poquito complicada porque hubieron muertos hubieron heridos y muchos niños también pueden supieron también mucho la situación de usar toda esa selva y no fue muy fácil pero tampoco fue difícil muchos cadáveres encontraron el proyecto yo no vi cadáveres pero la mayoría si vieron muertos y vieron uno que estuvieron en una piedra otro que se partió la rodilla por aquí pero yo gracias a dios yo no vi muerto yo no vi así 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 de lo normal de lo normal se atrevería a volver a hacer la travesía pues si me tocaría lo volviera a hacer pero por ahora no aquí o en la selva en la selva horrible horrible me violaron y después se le iban a matar nos quitaron todo todo hasta la ropa no tenemos nada de qué país vienes de venezuela cuántos días demoraste en la selva cuatro días y tienes este bebé y otro más y una niña vienes con tu esposo y sus niños ahorita mismo que te han dicho las autoridades al llegar cuánto tiempo sería de espera para el traslado solamente el tiempo estadía hasta que yo pueda seleccionar respecto a la tron roja que les han podido facilitar algo de medicamentos sí sí me tienen tratamiento incluso andó mal por eso porque me tomó como 18 pastillas y mi bebé que lo tengo enfermo pero ya me le dieron atención médica también pero no tengo tantas condiciones conmigo ven esta vez bebí de flores cuéntame en tu testimonio y tu experiencia primero que todo buenas tardes mi nombre es jefe son alexander marcano sala de nacionalidad venezolana he vivido una experiencia no muy buena pero a la vez es una experiencia más en mi vida no fue fácil casi perdí la vida con mi familia mis dos hijos mi esposa a través de cruzar un río de tener una fuerte cantidad de agua donde me sentí desesperado no hay que hacer pero gracias a dios salí de todo eso que es lo más difícil la selva del dariel donde vi muchos muertos hay muchas personas muertas como tanto niños como tanto adultos de la tercera edad mayores de edad también donde fuimos secuestrado un grupo de personas de 20 personas donde los dos personas que nos secuestraron tenían a la mujer la ponían aparte la violaban le metían dedos las abrían le hacían desastres con ella aún no lo algunos nosotros nos golpean por poner resistencias y bueno fatal la experiencia del camino inhóspito que tal que con qué decir fatal 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 como bajar subir es muy incómodo mucho tiene subidas inmensas que en su vez y cuando sube no quiere a la mitad del camino siente que te va a desmayar no no tiene más fuerza para subir tanto para bajar también es más difícil todavía porque el lodo el pavimento con la lluvia todo es fatal gracias y